ahora vamos a continuar configurando nuestro site creado en none para lo cual hemos ingresado a nuestro buzón de correo y buscar el link que ya aparece aquí con el nombre de nuestro site pulsamos sobre el para ingresar ahora como podemos apreciar el site esta vacío nosotros vamos a ingresar con nuestro acceso y contraseña de los mismos que hemos anotado para crearnos la cuenta, nuestro nombre de correo y también nuestra contraseña o password ya hemos iniciado sesión y lo podemos notar porque aparece nuestro nombre de usuario y tenemos las siguientes posibilidades para seguir configurando nuestro site hay un asistente que es quien nos puede orientar para poder implementar el site este asistente se llama Aleph es un poderoso robot quien nos puede asesorar para poder implementar este site o también podemos hacerlo nosotros mismos con las opciones que nos dan la posibilidad de actualizar el estado de postear contenidos, subir imágenes, darles check-in a nuestros sites favoritos también hacer un bookmarker o agregar contenidos o agregar audio nosotros vamos a iniciar con una imagen para el site vamos a seleccionar una foto, darle un título, una descripción y luego decirle publicar presionamos en el botón publish aparece publicada la imagen y podemos continuar agregando contenido, en el botón filtrar contenido pulsamos en post y ahora vamos a postear un contenido nos abre la plantilla para escribir un título luego agregar un contenido y seguir publicando voy a agregar la url de este blog creado con las aplicaciones didácticas del mes de julio copio la url ahora, aquí voy a agregar el contenido y luego al sombrearlo me voy al botón enlace y luego aquí voy a insertar el link para que se abra en una nueva ventana, pulso en insertar link y efectivamente veo que ya se insertó el link con éxito ahora pulso en el botón publicar en el contenido agregado solamente he insertado 31 palabras hay un contador que me indica la cantidad de palabras insertadas ahora lo publico y pulso en el botón publish toda esta información figura en el site en el mundo de la ciencia si pulso sobre el título del mismo veo que se ha agregado entonces la información del contenido y también la imagen previamente subida a medida que voy agregando nuevos contenidos estos se agregarán en el site creado ahora a continuación puedo insertar un audio pulso en el botón correspondiente y esto me da la posibilidad de subir un podcast buscándolo en una carpeta que previamente yo he grabado le doy click en out loud, busco en mis documentos en música y luego me dirijo hacia la carpetita podcast aquí puedo insertar entonces el podcast seleccionado le digo abrir y a continuación escribo un título, una descripción y lo sigo publicando en el site creado en la página known para crear y compartir contenidos recuerda que en cada contenido agregado debo escribir un título, una breve descripción y siempre pulsar en el botón publish esto tomará algunos segundos en ser publicado y agregado al site que hemos creado en known nuestro site se llama el mundo de la ciencia veo entonces que el podcast ha subido con éxito a mi página y al regresar pulsando en el título de la misma observo que se ha agregado con éxito el podcast junto con los links y también con la imagen anteriormente subida ahora también tengo la posibilidad de subir algunos marcadores de interés o dar check in algunos sitios que puedo recomendar en el site si pulso en bookmark aquí agrego la página web de interés un comentario y luego lo guardo de esta manera estoy entonces agregando contenidos a la página creada en known si deseo darle una configuración al site me voy al botón site configuration y en temas pulso sobre temas y aquí me dan una serie de plantillas las cuales puedo yo escoger para la presentación de la misma así por ejemplo puedo seleccionar esta que es chairwell en la versión 1.0 y esta es una vista previa de lo que puede aparecer en mi site creado en known el tema por defecto entonces este puedo poner dándole un clic encima del tema seleccionado si doy un clic veo entonces que el tema se habilita para mi site y aquí entonces la plantilla seleccionada y los temas que yo he ido agregando y contenidos al site esto luego lo puedo compartir a través de mis redes sociales y ya va quedando listo finalmente cierro sesión para volver a ingresar posteriormente aquí entonces el site creado con known de manera gratuita y de forma práctica y de forma gratuita pero son racont Beijo que丈és